A partir de este lunes, el gobierno federal tomará el control de la seguridad en la tierra caliente para hacer frente a la crisis de violencia que aqueja a la región. Sentenció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el marco de la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán. También exhortó a los autodefensas a que regresen a sus lugares de origen o en su defecto, si se creen con vocación, incorporarse a la seguridad estatal, donde se les capacitarán y aprobará. También invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. En este gobierno, con valor y firmeza, iremos contra los criminales para que les castigue, no daremos tregua, afirmó el gobernador Fausto Vallejo al anunciar que despachará a partir de hoy en Apatzingán de manera recurrente, tanto como sea necesario hasta que sus habitantes se sientan seguros y su vida se normalice. Así lo dijo al suscribir con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán esta tarde en Palacio de Gobierno. Este acuerdo no solo permitirá el combate de la violencia a través de las fuerzas armadas, sino que vamos con todas las fuerzas del gobierno del Estado, con toda la fuerza y el soporte del gobierno de la República, con toda la determinación de los presidentes municipales, alineados en un mismo frente para combatir el delito y juntos exterminar a los grupos delictivos. Vamos por ellos, reiteró nuevamente el Ejecutivo de Michoacán, Fausto Vallejo. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Los dirigentes del PRD y del PAN coincidieron en que la estrategia de seguridad firmada este día entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, requiere de resultados inmediatos, pues el Estado no puede esperar. Esto no puede esperar mucho tiempo, las acciones tienen que tener una respuesta inmediata. Vemos que ahora la inseguridad y los problemas de la paz social están degenerándose en una velocidad vertiginosa, y por lo tanto se requiere también de acciones inmediatas que puedan dar resultados inmediatos. Los resultados se deben ver reflejados en términos cuantitativos, declaró el dirigente del PAN, Miguel Ángel Chávez. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Ya era momento de poner orden y garantizar la seguridad de todos los michoacanos, consideraron alcaldes asistentes a la firma del acuerdo para devolver la seguridad a Michoacán. El ayuntamiento hizo un manifiesto desde hace dos meses, donde le pedía a la Federación del Estado que actúe y que no estamos a favor ni en contra, estamos en contra de cualquier ciudadano que se arme para que se tome justicia por su propio hermano, para eso están las instituciones. El alcalde de Tepalcaltepec, quien lleva casi un año gobernando en el exilio, confió en que con las acciones que se emprenderán a partir de este acuerdo, volverá a la normalidad. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. A bordo de 11 helicópteros, un grupo de reacción inmediata y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República arribaron a tarde de este lunes a Morelia como apoyo del gobierno federal para restablecer la seguridad en Michoacán. Comandados por la subprocuradora jurídica de la PGR, Mariana Benítez, los elementos llegaron a la capital michoacana, desde donde iniciarán este combate contra el crimen organizado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En Apaxingán, Michoacán, pocos negocios reiniciaron su actividad este lunes, tras los incidentes del pasado fin de semana. La carretera para llegar desde Cuatro Caminos a esta cabecera municipal fue liberada desde el sábado por el Ejército Mexicano y la Policía Federal. Hoy se pudo circular libremente por esa región. Elementos del Ejército Mexicano realizan recorridos de vigilancia por la zona. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Armados con rifles, palos, piedras y hasta vigas, elementos del Ejército Mexicano dispersaron a cientos de personas que se manifestaban la mañana de este lunes por fuera de las instalaciones de la 43 Zona Militar de Apaxingán. Los manifestantes, quienes dijeron ser comerciantes que han sufrido pérdidas superiores al 60% en sus ventas a consecuencia de la ola de violencia, pedían a los elementos castrense su intervención para que se regrese La Paz a su municipio. Con imágenes de Sergio Guerrero, para Cuasar TV, Sandra Saenz. Durante el 2013, en Michoacán se registraron 13.113 nuevos empleos, de acuerdo a cifras afiliadas al Instituto Mexicano de Seguro Social. Con esto, se rebasó la meta planeada por el gobierno federal, que era de 10.000 puestos de trabajo. El programa de fortalecimiento del empleo en Michoacán tuvo resultados positivos. Destacaron los delegados federales del IMSS y de la STPS, Romana Costa Rosales y Rocío Santos de la Cruz. Coincidieron en señalar que ello representa la suma de esfuerzos entre los dos órdenes del gobierno federal y estatal, así como la voluntad de diversos municipios de la entidad y de los patrones para afiliar a sus trabajadores. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reinició este lunes sus actividades de manera normal, tanto en Morelia como en los municipios del interior del estado, donde cuenta con instalaciones como Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Tlalpujagua, Huétamo y Apatzingán, entre otros. El rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, informó que no se tiene reporte de suspensiones de ninguna instalación universitaria debido a los hechos que se registraron en los últimos días, principalmente en la región de Tierra Caliente. Asimismo, indicó que se instruyó a la Secretaría General para que comuniquen a las escuelas, facultades e institutos que se facilite la presentación de exámenes a las y los estudiantes que no puedan presentarse en este día debido a la suspensión del transporte de pasajeros en algunas zonas de Michoacán. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. La Secretaría de Educación en Michoacán, a través del programa Ver Bien para Aprender Mejor, durante el 2013, revisó a 23.818 estudiantes de primaria en los municipios de Morelia y Uruapan, y entregó 3.025 lentes para igual número de alumnos sin costo alguno. Los municipios ya mencionados continuarán recibiendo la visita de optometristas egresados del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para la revisión de los alumnos de primaria, a lo largo del presente ciclo escolar, informó la directora del programa compensatorio, Graciela Moreno. La funcionaria estatal precisó que Ver Bien para Aprender Mejor permite detectar y prevenir de manera temprana los problemas de aprendizaje y conductuales. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.